Me asombra cuando llevas presurosa Para burlarte de mi sentimiento Te ríes de mi pena y luego muy tranquila Te alejas como el viento Me asombra y me mata tu presencia Aquella frialdad que representas Tienes el alma fría y el corazón tan duro Como la misma piedra Este amor que te tengo me quema la sangre De mis venas con furia te reclaman Pero tú lo estás congelando Y lo matas tranquila y serena Orgullosa me eres con tu indiferencia Y me tiras pedradas al alma Y es por esa razón te bautizo Y te pongo de nombre la piedra Este amor que te tengo me quema la sangre De mis venas con furia te reclaman Y te pongo de nombre la sangre Pero tú lo estás congelando Y lo matas con furia te reclaman Y lo matas tranquila y serena Y lo matas con furia te reclaman 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 Y lo matas con furia te reclaman